... ...hoy me va a pillar el toro, a la paz de Dios amigos de Somos de Pueblo... ...aquí me tienen terminando de arreglarme que hoy, hoy como les digo, me ha pillado el toro... ...voy a ver si soy capaz de hacer dos cosas a la vez, presentar... ...madre mía que nudo, y terminarme de hacer el nudo de la corbata... ...reciban mi saludo también y no se preocupen que si Miguel no puede hablar... ...porque se le va la mano con el nudo de la corbata, estoy al quite para continuar presentando sola... ...y si hiciera falta, apretarle un poquito más la corbata... ...me extraña, porque como las mujeres son capaces de utilizar los dos hemisferios cerebrales a la vez... ...seguro que nuestra blanca fraile presentaría tan tranquila, tan indiferente... ...mientras me va dando matarile... ...y tan a gustito Miguel Castañeda, porque recuerda que esta corbata, tu única corbata... ...me vuelve loca, y saber que además de para adornarte, sirve para anestesiarte un ratito... ...y si es que me pone más si cabe, y me proporciona nuevas ideas... ...en fin, de verdad... ...¿por qué no habré venido un ratito antes, Castañeda? ¿Por qué no habré venido y me hubiera evitado esta conversación tan desagradable? Si es que soy tonto, siempre poniéndole las cosas en bandeja a esta bruja, aunque está tan divina... Miki Reventas, deja de divagar, que lo único que haces es trasladarnos tu infidelidad... ...y vamos al asunto que nos ha traído aquí... ...presentar Comilfo, como debe ser este programa hecho por gente de pueblo para toda la aldea global. En fin, Blanca Fraile... ...que a los 2.248 pueblos de Castilla y León no se les llama aldeas... ...eso es para Asturias y por ahí... ...aquí de toda la vida son pueblos... ...y yo soy de pueblo y a mucha honra, hombre... Yo también soy de pueblo y a mucha honra, Miguel Castañeda... ...pero me refería a la aldea global... ...que puede sintonizar con nosotros, aquí y allí en de los mares... ...que gracias a internet, llegamos a todos los castellanos y leoneses... ...que han tenido que abandonar su pueblo... ...y hoy nos ven desde los 5 continentes. No está mal... ...o sea, Blanca Fraile, que gente que hace mucho que no visita su localidad... ...puede ver cómo son sus pueblos ahora... ...pues se sentirán muy orgullosos de lo bonitos que están, ¿no? ...igual que nosotros, Miguel, porque... ...somos de pueblo... ...y a mucha honra. ...que no te vayas a pensar que a la señora Melchoría le gusta cualquier bolsa, ¿eh? ...que le gustan las flexibles, las que se manejan bien... ...después también le gustan mucho las de colorines... ...porque hacen dibujo... ...y la Blanca, bueno, le mete alguna Blanca en el medio. ¿Qué, qué? Está por aquí... ...sí, sube, sube... ...clarga por la Cristina, tú ven conmigo. Estamos ahí ya casi listos. Pues para empezar, y ya que nos ven en todo el mundo, Blanca Fraile... ...aviso a todos los que han nacido en Calzada de Tera, en la provincia de Zamora... ...que hoy va a salir su pueblo. Pues van a quedar encantados, porque hoy les vamos a dar la oportunidad... ...de ver la carnicería, la paladería... ...y de reconocer a un montón de gente de Calzada de Tera. Efectivamente, a unos vecinos, algo surrealistas, eso sí... ...porque todo el pueblo recolecta bolsas de plástico. Al parecer hay mucho ecologista por este lugar... ...y la jefa debe de ser muy caprichosa a la parque patriótica... ...porque las quiere de colores, sobre todo rojas y amarillas. Hola, hola. Dame una barra. Y métemela en una bolsa de colorines... ...que me ha dicho la señora Melchera, que son muy bonitas. Ah, bueno. ¿Y se la tengo que llevar, la bolsa? Sí, sí, pues habla que tiene colorines, mira, ah, bueno, sí. Tienes la compra. Pero no te olvides que la bolsa se la tienes que guardar para la señora Melchera, ¿eh? Oye, no te olvides meterme la bolsa para la señora Melchera. Sí, sí, ya, ya, te la doy. Mira, de colorines. Vale. Que no te vayas a pensar que a la señora Melchera le gusta cualquier bolsa, ¿eh? Que le gustan las flexibles, las que se manejan bien... ...después también le gustan mucho las de colorines, porque hacen dibujo... ...y la blanca, bueno, le mete alguna blanca en el medio, para que no haga tanto color, tanto color. Pero le gustan las que se manejan bien. Hola, buenos días. No sé si llego a tiempo para el pan, ¿sí? Sí, sí. Pues una de esas de leña. De leña. De medio kilo. Te voy a decir que esta bolsa se la guardes para la señora Melchera. Y yo, toda la gente que lleva las bolsas de plástico, se las digo que se las dé a la señora Melchera. En este pueblo no hay bolsa que no sea para la señora Melchera. Pero, ¿quién será? ¿Quién va a ser la señora Melchera? La tejedora oficial de calzada de tera. Uy, con esto hace virguerías. Tiene las manos más rápidas de la comarca. Tráeme bolsas amarillas. Y si no, paro de trabajar. ¿Y de qué color más? Amarillas, rosas. ¿Y verdes y rojas? Vale, pues ya te traeré. Bueno. Ya iré a alguna tienda que las tiene en rojas y amarillas. Aquí tenemos, porque esta mujer no nos marea más que ni sé. Cada vez que voy al supermercado voy pidiendo bolsas. Mira, se las tengo que guardar y darle a pocas cada día, porque si no me las corta todas. Y después al día siguiente ya no tiene trabajo y se aburre. Pues se las voy dando cuando me parece. Se las guardo y así no sabe que... Tenemos blancas, rojas, amarillas. Las amarillas y las rojas son las que más le gustan. Buenos días, Melchora. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Estás trabajando ya? Sí, sí, no te diría. Pero ya me ves. ¿Tienes mucho trabajo? Mucho. Pues aquí te traigo más, guapa. A ver. Mira. Ya has tardado en traernos. Ah, vale, vale. Ya veo qué le pasa a Melchora. Que se aburre de que todo sea blanco o impoluto, como si estuviéramos continuamente mirando al alicatado de una cocina muy limpia. No como la mía, por cierto. Ya que vamos a seguir utilizando las bolsas de plástico, aunque las paguemos, propongo que cada oficio se distinga con un color. Anímense, señores fabricantes del plástico, y den una alegría, Melchora, hombre. Me parece una gran idea. Los carniceros, bolsas rojas. Los pescaderos, azules. El panadero, amarillas. Y Melchora, usted a tejer todo el día. En Tecnicolor, venga. Y lo de la señora Melchora con las bolsas es un no parar. Vamos, que le duran menos que un caramelo en la puerta de un colegio. La sobrina fue la que nos indicó a traer las bolsas y a cortar. Y este es su quehacer diario, Melchora. Así se entretiene día a día. Bueno, si no hubiera sido esto. El rato que no estoy haciendo nada, está la cabeza pensando que algo ha pasado. Se me ha marchado la familia muy joven y pensando en ellos. Así que mejor hacer ganchillo. Y me pongo a hacer esto y pavilar la cabeza. La cabeza y las manos. Las suyas deben de ser unas de las más rápidas. Ay, quiere aprender. Si me enseña, sí. Mire, ponga así. Y ahora mete aquí. Ah, en el punto siguiente. Así. Pero dos veces no, una sola. Madre mía, si es que lo hace muy deprisa, Melchora. Esto se aprende bien. Vamos a liar. A ver, cojo la aguja. Pongo el hilo en el dedo. Agua, ¿sí? Ahora, sí. ¿Y lo meto por aquí? No, ya se ha acabado. Ay, Melchora, no me aclaro. Esto se apriete mejor que el padre nuestro. Yo creo, Melchora, que si quiere acabar la bolsa para hoy, mejor que siga haciéndolo usted, que lo haga yo. ¿Por qué no me veo, eh? Porque la suya es una habilidad adquirida a base de más de cuatro años, no de unos minutos, y con la que ha creado todo tipo de diseños. Este es el resultado final. Un portalápices, bolsas de costura, palos pequeños, palos mayores. Yo voy a tener alguna nieta, pero no viene. ¿Qué fue lo primero que hizo? Las botellas. Y pues ya no sabía qué hacer, empecé las bolsas. Tenemos hasta sombreros. Melchora, esto a mí me está pequeño, eh. Bueno, pues yo te haré otro más grande. Ah, que tiene este. A ver, ¿este qué tal? Yo te haré otro más grande. A ver qué... Uy, este me está también pequeño, Melchora. Tengo mucha cabeza. Tiene la cabeza muy grande. Y usted hace una creatividad y una paciencia que espero que nunca se le acabe. Las bolsas ahora se terminan, ya no tendré que parar. Ahora ya, como nos cobran por todo, hasta por las bolsas. Pues sí. Pero aunque ella pare, sus diseños podrán verse en los sitios más dispares de su pueblo. Calzada de tela. Creo que hasta añeda que yo también voy a aprender a hacer ganchillo. Si a Melchora le ha dado resultado para no ponerse triste con sus recuerdos, a mí me servirá para no encabritarme cuando me lanzas los tejos sin consideración. Pues yo tengo un amigo psiquiatra, hola Manolo, un abrazo desde aquí, al que no le va a gustar nada. Pero lo que se dice nada, este método quita penas y quita cabreos. Entre los que prometen paraísos, los chas, los echadores de cartas y ahora el ganchillo. Amigo doctor, te veo en la cola del INEM. Pues que ponga una academia de ganchillo para hacer la competencia a Melchora, que hay que diversificar el mercado. Y no faltan en los establecimientos públicos. No me diga más, son diseño de la señora Melchora. La señora Melchora, auténtico, sí, sí. Esta gente ha venido al bar y le ha preguntado, ¿pero esto qué es? ¿De qué está hecho? Pues sí, la verdad es que son muy curiosas y toda la gente dice lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya nos encargamos de mandarle siempre donde la abuela, para que vean cómo las prepara. Es una gozada verla. Tal es así que sus creaciones llegan hasta dependencias municipales. Pues sí, la señora esta es muy... como está todos los días haciendo de esto, pues a mí tengo estos dos, pero me parece que en casa no tengo dos o tres. Me ha dado botellas, me ha dado bolsas. Así que los diseños de la señora Melchora en calzada de tera están presentes en todas partes. Posiblemente, posiblemente haya muy pocas casas en las que no haya. Pues habrá que comprobarlo. Muy buenos días, señor. Buenos días. Una pregunta. ¿Usted tiene diseños de la señora Melchora? Sí, señor. ¿Tiene diseños? Sí. ¿Pero os enseñaría? Sí, señor. Pues vamos para adentro. Así. Botellas, vasos, hay de todo. Aquí hay de todo. Normal, bien colocados. Ahí están... no sé colocados como me ha parecido. Ahí, cada uno que está por su lado, yo creo que están correctos. Yo creo que a la señora Melchora sí que le gustaría, porque ella insiste mucho en que tiene que tener uno grande y otro al lado del pequeño. Sí, sí. Si le dejamos a la señora Melchora le llena todo el mueble. Sí, sí. Uy, que me lo llena todo, normal. Pero ella nunca se cansa de hacerlo. Nunca. No para de hacerlo. Seguro que usted también es de los que le lleva bolsas. Sí, yo se las llevo casi a diario. A diario. ¿Aquí las tiene preparadas? Sí. Cada una es de distinto color, distinto tamaño y cada una es de su clase. Creo que la valgan todas. Vamos a ver, vamos a ver. No sé yo. Sí, hay blancas, hay de colores. Me dijo que tenían que ser todas finas. Igual hay esa alguna fuerte. Pero yo creo que sí la valgan todas. Ya tiene para entretenerse un rato. Seguro que ella las está esperando. Melchora, necesito unas cortinas para la ducha y tus bolsas de plástico bien ganchilladas pueden ser la su mejor solución para ti, para que no te sumerjas en tus recuerdos familiares. Y para mi baño, ni te cuento. Bien apretado ese ganchillo, Melchora, ¿eh? Que imagino a este hombre braseando bajo el chorro de la ducha. Y el diseño entreverado de las bolsas de plástico puede resultar muy interesante, visualmente hablando, claro. Eh, eh, que veo que te gustan a ti también, Blanca Fraile, pero yo las he encargado primero, Melchora. No te vi en mi pedido, ¿eh? Entre pedido y pedido vamos a visitar otro bonito pueblo de la provincia de Burgos, Solarana, y a sus paisanos, que en principio parecen normales, pero... Solarana es un pequeño pueblo de la provincia de Burgos, de apenas 150 habitantes. Un lugar que tiene más asociaciones que vecinos. Y es que en Solarana se puede comprobar que sus vecinos son una piña. Basta dar un paseo por sus calles para comprobar que este pueblo tiene historia. Y que hace más de 2.000 años, antes de Cristo, ya estuvo poblada, tal y como atestigua su castro celtibérico. Además, su iglesia, el rollo jurisdiccional y el centro de interpretación del monte, hacen que sus vecinos puedan, con razón, presumir de pueblo. Esto es una zona que llamamos la Fuente de Untierma. Otros dicen San Roque también, porque el término del terreno es San Roque. Pero vamos, en concreto este manantial se llama la Fuente de Untierma. Es un manantial bastante bueno, que nunca ha habido problema de suministro de agua al pueblo, en las épocas de sequía fuerte. Aquí se suministra tanto el agua para el consumo de las casas, como el agua que llega a la Fuente de la Plaza. Esto es la ermita, la ermita de San Miguel, que no se ha utilizado al culto, que yo conozca, y estaba muy deteriorada. La techumbre se ha restaurado y ahora es un museo etnográfico sobre el monte. La situación está muy bien, porque tiene una visión tanto hacia el norte, defensiva, como hacia el este y al oeste. Pues ya llegamos a la plaza, que es el centro del pueblo. El pueblo es más bien longitudinal y esto es el centro. Aquí tenemos a la iglesia, que es gótica y renacentista por dentro. Es preciosa, es Ibi. Y aquí se celebraban las fiestas, pero ahora ya lo hemos trasladado a otro sitio, porque como somos más, allí hay más espacio. Esto precisamente es el rollo, que actualmente llamamos el crucero. Creo que esto proviene de tiempos antiguos. Tenemos aquí detrás de nosotros la casa del médico, que es un consultorio. Lo de enfrente es el frontón. Allí al fondo es el ayuntamiento, las escuelas, en la parte de abajo. Aquí sé yo que en fiestas pasan buenos momentos. Sí, aquí se pone la música, se pone la orquesta. Y en pleno paseo turístico por el pueblo, parece que los vecinos de repente no tenían tiempo para más. Bueno, ya no te cuento más, que me tengo que marchar, que tengo cosas que hacer y que preparar. Pero bueno, Goya. Vale. Oye, pues lo siento, pero no me puedo entretener nada. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Pero no me puedes contar nada más? No, 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 lo siento. Adiós. Fermín, menos mal que te he encontrado. Es que estoy dando una vuelta por el pueblo con las mujeres, pero se me van y no me enseñan el pueblo. ¿Qué pasa? Tienen mucho que hacer. Y yo también, es que me tengo que ir, lo siento. Pero bueno, ni siquiera el alcalde de Sol Arana tenía tiempo para nosotros. ¿Pero por qué será? Sobre reportero, la verdad. Le han dejado tirado totalmente. Hasta el alcalde le da la espalda. Los paisanos de Sol Arana, muy orgullosos de esta actitud. No sé si yo esto de la aldea global va a ser un buen invento, Blanca Fraile. Como en toda buena historia que se cuenta, tendremos que esperar al nudo, pero no en el de tu corbata. Y al desenlace, estos reporteros son unos sabuesos de la información y ya verás cómo nos dan una buena explicación de lo que sucede en Sol Arana. ¡Goya! ¿Qué? Estoy aquí. ¡Goya! ¿Qué, qué? ¿Está por aquí? Sí, sube, sube. Pero, ¿dónde está? Estoy buscando, estoy buscando. ¿Qué hace aquí? ¿Que me ha dejado solo? Claro, porque estaba buscando. ¿Qué estás haciendo? He encontrado, mira a todos los que he encontrado. ¿Pero para qué es todo esto? Para llevarlos al museo del cómic. Y es que Sol Arana está preparando, junto con sus vecinos, la apertura de un museo dedicado al cómic, al tebeo y al cine. Son cuentos, pues, de... casi todos son de princesas y así de... y de chicas no así humildes que luego encuentran, pues, su oportunidad. ¡Ay, qué ilusión me ha hecho verlos! ¡Me encantan! Oye, pues tenemos que llevarlos al museo, entonces. Sí, pues llévales, llévales. Ya buscaré más a ese encuentro. ¿Vamos? ¿Vamos hacia allá? Sí, ya buscaré también algo más. Venga, vamos para allá. Acompañamos a Goya a llevar sus cómics al museo, pero aún nos quedaba localizar a Mari Carmen. ¡Pasa, pasa! ¡Mari Carmen! ¡Pasa, pasa! ¡Tengo prisa! ¡Ven aquí! ¿Dónde está? ¡Ven aquí, aquí! ¡Hombre! Que me ha dejado solo, yo el pueblo no lo puedo conocer así. ¿Qué está haciendo? Estoy buscando tebeos porque me ha dicho Fermín que llevemos todas las cosas que tengamos y estos son antiquísimos. Bueno... Que hay un montón de tebeos, ¿no? Es que yo soy de las pequeñas de mis hermanos. Y entonces mis hermanos, pues les gustaban mucho los tebeos. Y luego yo los cogía porque ellos como eran mayores los podían comprar, yo no. Y estos, el jabato me gustaba menos, pero también tienen bastantes, ¿eh? Pues vamos al museo rápidamente. Pues vamos, vamos para allá. Vamos para allá. Fermín es el alcalde de Solarana. Él ha puesto en marcha este proyecto bajo el lema Solarana, risa sana. Hola, Fermín. Mira, aquí te traigo unos cuantos que he encontrado por casa. Estupendo, estupendo. Tenía que tener más, pero solo he visto estos. Estos tienen valor, estos tebeos. No te quejarás, Fermín. Vaya día. No, no, no. Un día en el que no dejaron de llegar vecinos con cómics, tebeos, películas de cine mudo y fotografías. Todo lo necesario para que este gran museo pronto abra unas puertas que hoy se abren para nosotros. Sí, señores. Solarana, susto y risa sana. Que no tenía yo muy claro que este malentendido se solucionara tan rápido. Pero vas a tener razón, Blanca Freire. Vas a tener razón. Estos reporteros buenos rastreadores. Me recuerdan a Roberto Alcázar y Pedrín, mis tebeos favoritos de mi infancia. ¿Qué nombres más singulares, Roberto Alcázar y Pedrín? Suena a aquel movimiento que hubo hace muchos años. Bueno, claro, de tu infancia, Miguel Castañeda. Aunque en este caso no quiero ofenderte porque a mí me gustan los cómics de todos los tiempos. Tintín, Axteris, el Teniente Blueberry, Montadello y Fijimón. Pues ala, ala, no esperes más. Llévaselos a Fermín, el alcalde de Solarana, risa sana. El verdadero artífice del único museo del cómic de la provincia de Burgos. Y los de la aldea global, bien satisfechos que tienes que estar con vuestro pueblo. Ese alcalde, alcalde y vecinos andan ultimando estos días todos los detalles para que este museo pronto se inaugure. Un lugar que para un pueblo de 150 habitantes es inusual. Tiene tebeos, a lo mejor 2.000 tebeos puede tener. Luego se ha completado con fotos antiguas del pueblo, de la gente que nos ha traído. Aquí tenemos parte de los tebeos. Vamos a subir a la parte de arriba del museo del cómic, donde podemos ver es la parte más importante del museo. Aquí tenemos carteles a la izquierda, carteles de películas, son originales de películas. Luego un poco la historia del cómic, en estos cinco, explicaos en cinco carteles, cómo se ha ido evolucionando. Estos son aquí carteles cómics antiguos y hay uno muy original que es el del pueblo. Es un cómic que se ha hecho de solarana. ¿Hacía cuánto no veía un cómic como este? Pues no sé, la tira. ¿Muchos años? Es de final de los años 50. Madre, hijo, aquí comentando batallitas, nunca mejor dicho, en un museo muy especial. Muy especial, para nosotros sí, sobre todo para el pueblo, que nos han traído aquí una cosa muy novedosa, vamos, para que la gente, oye, se distraiga y recuerde la infancia. Suena a chino casi todo, quitando que el jabato, porque han hecho una película ahora, y el capitán, bueno, lo demás no. Bueno, Mari Carmen, aquí se está la mar de Augusto. Pues sí, maravillados. Desde luego, lo que es la tecnología de ahora, que se puede concentrar todo lo que ha pasado en cantidad de tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta pantalla que estamos viendo ahora, pues hay 2.000 TVOs escaneados. Ahora estamos viendo una película de cine mudo, pero bueno, se ven esto. Y aquí a la izquierda tenemos de cine mudo, que dice que hay cientos de películas de cine mudo. Y la otra pantalla, que está más a la izquierda todavía, pues es de fotografías de este pueblo, de todas las que hemos ido llevando, todos los miembros de aquí, pues de más de 100 años. Hay algunas, muy bonitas. Ya lo han visto, un pequeño pueblo, pero un gran museo dedicado al cómic y al cine mudo, el único de toda la provincia de Burgos. Atención, pregunta. ¿Tú crees que en este ratito de publicidad nos dará tiempo a ir y volver a Solarana para llevar todos los cómics? ¿En un plis-plas? Claro, Miguel Castañeda. Cierra los ojos que nos teletransportamos. Ustedes no lo intenten. Vayan al baño donde tengan necesidad, que nosotros estamos aquí a la vuelta de publicidad. Venga. Mariano Gutiérrez Zamora, a servir a Dios y a usted. Miguel Ángel Fernández y Susi. Pedro Jesús Álvarez de Marañón. Manuel Fernández y Iván. Bueno, todos preparados, ¿no? Todos. Cada uno tendrá su misión, supongo. Amancio, el Azo. Cristina, Cristina, tú ven conmigo. Mariano Gutiérrez Zamora, a servir a Dios y a usted. Miguel Ángel Fernández y Susi. Pedro Jesús Álvarez de Marañón. Manuel Fernández y Iván. Bueno, todos preparados, ¿no? Todos. Cada uno tendrá su misión, supongo. Amancio, el Azo. Cristina, tú ven conmigo. Bueno, cómo mola esta forma de viajar, ¿no? Y encima no ha sido en escoba, ¿cómo sería propio de esta frujita? Yo no estaría tan segura, Miguel Castañeda. Con la de pueblos fantasmas que hay en esta comunidad, todo es posible. Fantasmas, dices, en nuestros pueblos, Blanca Fraile. ¿Será por eso por lo que la gente se va? Porque la gente se va. Los pueblos se llaman fantasmas. La aldea global tiene la culpa. Para allá se han ido todos. Regresen por sus ancestros, que somos de pueblo y se tiene que notar. Caramba. Te voy a llevar a Escanduso, donde cuatro amigos se han convertido en los únicos habitantes de este pueblo y se sienten muy orgullosos. Tienen que cerrar los ojos otra vez. Esta bellezola, tú no pierdas detalle. Escanduso es una localidad burgalesa de la comarca de Merindades. Actualmente, apenas cuatro vecinos están empadronados en este municipio. Mientras recorríamos sus calles, nos encontramos con Mariano, Miguel, Pedro y Manuel. Y aunque pueda parecer un chiste de Iván Cuatro por la calle, no lo es. Pero mejor se los presento. Mariano Gutiérrez Zamora, a servir a Dios y a usted. Miguel Ángel Fernández y Susi. Pedro Jesús Álvarez de Marañón. Manuel Fernández de Iván Cuatro. ¿De dónde es? De Cigüenza, Burgos. Soy manchego, pero me he criado en Bilbao. Y luego tengo aquí una casa en Escaño. Soy de un pueblecito que se llama Bocos, ahí al lado de Villarcayo. He vivido toda una vida en Villarcayo. ¿Cuál es su profesión? Ahora he jubilado, pero he sido camionero toda mi vida. Y autobuses también he llevado, las dos cosas. Me dedico al sector primario, ganadería y agricultura. Yo he estado 30 años en el puerto, en el portuario. Tenemos tienda y bar y fábrica de morcillas, pequeña. ¿Cómo pasa el tiempo libre? La huerta. La caza y la política. Y llevarla contraria a mucha gente que va de listos por ahí. Pues la pesca, andar en bici, paseo o algo. Y luego ir al bar y hablar con mis amigos. La música. Ni el lugar de residencia o procedencia, ni su profesión, ni una relación familiar. De hecho, ni siquiera comparten aficiones. ¿Qué será lo que une a estos cuatro caballeros? Eso mismo me pregunto yo, Blanca Fraile. ¿Qué les une a estos cuatro paisanos que no han nacido en escanduso? Y lo que es más importante, ¿por qué no se lo has preguntado? Mira, aquí para nada. Miguel Castañeda, ¿qué no has entendido del desarrollo, nudo y desenlace? Bueno, cuidadito, Blanca Fraile. Que me lo acabas de explicar y yo no he tenido tiempo de asimilarlo y aplicarlo. Ahora lo único que entiendo es que tú te vas a volver a teletransportar para hacer el nudo. Bueno, pues ala, un viaje hoy no enredes mucho que luego me toca a mí desatar el famoso nudito. Ya verás qué nudo se puede liar después de una cena bien regada. En escanduso y casi engullida por la carretera, se encuentra la minúscula iglesia dedicada a San Andrés. Parroquia de las más pequeñas de Europa, dicen. ¿Cuánto mide? Pues 50 metros. Esto lo harían los monjes, pero igual, no sé, en la época no lo puedo decir porque no tengo ningún babel. Damos misa una vez al año, que es el día de San Andrés, 30 de noviembre. ¿Cuál es la diferencia entre una parroquia y una ermita? Porque esto tiene, digamos así, tamaño de ermita, pero no lo es. Una iglesia tiene pila bautismal, tiene cementerio y una ermita no tiene nada de eso. O sea que las ermitas son ermitas, están en un monte, como que hay una que tiene, y estas, todas las parroquias tienen que tener cementerio y pila bautismal. Aquí no se ha bautizado nadie desde hace igual 50 años. ¿Qué capacidad tiene la iglesia? 103 hemos estado metidos con calzador. ¿De qué material está hecha la iglesia? Es de piedra, piedra caliza, piedra de aquí de la zona, porque en estos montes, pues antes toda la piedra se sacaba de ellos. Se hacían canteras y se sacaba de ellos. Y la prueba viene evidente que la tenemos aquí enfrente, tienes aquella roca que es exactamente la misma piedra. Hace algunos años esta iglesia no estaba así, ¿verdad? No, no, esto estaba totalmente deteriorado. Si no fuese por los que estuvimos, esto estaría caído. Y a mí es una pena que tengamos una joya como tenemos y que la dejen caer. Y es que la iglesia románica más pequeña de Europa era prácticamente un desván. Pero hace una década y tras una cena, todo cambió. La reunión que veníamos, veníamos los tres, era Manolo, Mariano y yo. Y como nos calentamos un poquitín de la merienda, pues nos metimos con el cura un poquitín. Y entonces los cuatro acordamos iniciar todos los trámites para empezar las obras. Fueron el tesón y el amor por su tierra los que consiguieron que estos jubilados cambiaran los azadones por el escoplo y el cincel. Y así consiguieron cambiar el estado de ruina de esta iglesia de San Andrés por el saludable aspecto que presenta hoy en día. Bueno, nudo hecho y casi el desenlace, Miguel Castañeda, para que no te quejes tanto, hombre. Claro, claro nos ha quedado a todos los que somos de pueblo que lo han conseguido. Pero hay una pregunta importante. ¿Cómo es posible que un camionero jubilado, un agricultor ganadero, un portuario y un fabricante de morcillas hayan hecho una reforma propia del mismísimo Calatrava? Porque los que somos de pueblo tenemos conocimientos de casi todo y si nos dirigen bien, somos capaces de reconstruir la iglesia románica más pequeña del mundo o el escorial. Solo tenemos que reunirnos alrededor de unas buenas viandas, un buen vino y todo es posible. Ya, pero ¿habrá ahí alguna pócima especial como la de las tenis y obelis? Nada, hombre, nada, Miguel Castañeda. Arena, madera y mucha voluntad. La iglesia cuando nosotros empezamos aquí estaba de almacén, lo que era almacén. Tenía goteras por todos los lados. Estaba apeada, que la madera de arriba es nueva toda, es lo único que hemos puesto nuevo. Estaba apeada aquí con puntales y con esto, y aquí había muchísima humedad. En invierno había hasta charcos y había lo único, lo único que no se ha movido es el suelo, que es el auténtico de siembre. Lo que es una ruina total para haberse caído cualquier día. Desde 1950 este templo estaba abandonado, pero en 2003 este grupo de jubilados decidieron poner fin a esta situación. La piedra no la hemos tocado porque no hemos hecho más que sacarla y luego rejuntear y arena, arena y cemento, es que no hemos traído más. La madera sí, la madera es de un pueblo que se llama Sotoscueva, pero más materiales que la arena, nada, porque la piedra es la que tenía. Ninguno de ustedes es albañil. Bueno, ninguno. Pedro sí que era albañil, pero fue de albañil su padre y Mariano también tiene idea, pero los demás. Yo no hice más que el barro y lo que me mandaban echar, porque no sabía si tenía que echar una palada de cemento o una palada de arena o dos o tres, siempre preguntaba. Rodolfo Solana Gutiérrez, que es un arquitecto, y él y su señora, que son los dos arquitectos, hicieron el proyecto para la iglesia. O sea, que tenía dirección de obra del arquitecto. Y entre los materiales y herramientas que utilizaron, no faltó. Mayormente lo que es la ilusión que hemos puesto aquí todos. Pero usted no es restaurador. No, no. Yo lo único que he hecho aquí una cosa bonita, que es la bóveda esta, que está borrida. Han tenido también un problema con el santo. Que no teníamos un San Andrés, y había comprado uno y no teníamos dinero. Y yo se lo dije a la alcaldesa de Villarcallo, y me lo aprobaron y nos dieron el dinero para el San Andrés que está puesto. Como no teníamos ni idea de que teníamos el retablo y queríamos un santo, un San Andrés, pues compramos uno. Y compramos uno que es más grande que el hueco del santo. Por eso el santo está, parece que se va a caer. Por eso, esta restauración ha sido todo un trabajo en equipo. Estoy muy orgulloso de ello, porque aquí nació mi mujer, fui bautizada aquí, y he colaborado con todo este grupo de personas, voluntariamente y muy bien, muy agradecido. ¿Te siento orgulloso de haber ayudado? Ya lo creo, mucho. Ya lo saben, si pasan por este municipio burgalés, no pierdan ojo, porque al pasar esta curva se encontrarán con el Templo Románico, más pequeño de toda Europa. Desde luego, si hay alguien natural descanduso por esos mundos de Dios, ya pueden estar orgullosos y satisfechos de estos cuatro elementos que les han arreglado su iglesia. Les deben una por lo menos, ¿eh? ¿Una cena? Pues a quien debemos también el poder tener unas buenas viandas, un buen embutido, jamones y carnes variadas del cerdo, es Amarifé, de Olleros de Tera. Hombre, 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 no me mientes esas chichas, tocinitos, chorizos, estas sí son buenas pócimas para emprender buenas acciones, con pan y vino de mi pueblo, por supuesto, ¿eh? En la localidad de Olleros de Tera, en Zamora, al igual que en muchos pueblos de Castilla y León, todavía continúan realizando la matanza del cerdo de la forma más tradicional. En este pequeño pueblo de no más de 190 habitantes, situado a tan solo media hora de la capital de la provincia, son varios los vecinos que por estas fechas realizan el tradicional ritual de la matanza del cerdo. Pero hoy vamos a conocer a una vecina muy especial que junto con su familia nos enseñará algo que no estamos acostumbrados a ver, como es el primer día de matanza. Llegamos temprano a Olleros de Tera y es que las primeras horas de la mañana son el instante perfecto para empezar esta labor invernal. Buenos días, ¿cómo estás? Marifé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿ya estáis preparados? Ya estamos preparados. Bueno, pues vamos al libro. No te entusiasmes demasiado con los cerdos de Marifé Miguel Castañeda. Por muchos que mate, creo que los tiene todos colocados. Tú tendrás que conformarte con los que maten en tu pueblo, si es que quieren darte algo, claro. Tú, o sea, tú Blanca Fraile, de verdad, parece que no ves esta televisión. Yo no sé dónde vives, de verdad. Tú sabes que hay un programa en televisión que dirige y presenta un soberbio presentado, un tal Miguel Castañeda, muy majo él además, muy profesional, que hace cualquier oficio, hay por esos mundos de Dios. No hace falta que nadie me mate un cerdo porque me han enseñado a hacer uno de los mejores matarifes de Castilla y León. Ya, pero no como en Casa de Marifé, que lo hace de manera artesana y dejan al cerdo más bonito que un San Luis. Que te acompaña gente también, ¿no? Sí. Mi marido, Amarcio, Domingo. ¿Quién es su marido? Este. Este. Encantado. Ese es Domingo, un pariente y aquella es una prima. ¿Qué tal? Bueno, todos preparados, ¿no? Todos. Bien, todos. Cada uno tendrá su misión, supongo. Amarcio, el lazo. Ahora. Cristina. Y yo gano por la... Cristina, aquella gana por la... Cristina, tú ven conmigo. Así que Marifé, Amancio, Domingo y Cristina van a comenzar con lo primero de todo, sacar el marrano de la pocilga con unos claros elementos. El lazo. El lazo. Se le mete la boca y se tira bien para enganchar. Y a continuación le meto ese otro lazo para que no, en caso de que este falle, quede aquí. Y de la pocilga sacan al marrano para posteriormente matarlo y ayudados por un soplete quemar todos los pelos del cerdo. Lo estamos pelando para lavarlo después, porque queda mejor. Una vez pelado es necesario que la piel quede bien limpia, lo que se consigue con agua bien caliente. Bueno, vamos a coger el agua caliente para lavarlo. Para dejarlo bien limpio, ¿no? Sí. Que lo tenemos aquí bien caliente el agua. Que quede reluciente. Está hirviendo el agua esta. Amancio va a rascar, a lavarlo con la tapadera. Cristina, a echarle agua al señor Domingo. A ver. A Domingo. Atentos. Y así, con ganas, esfuerzo y constancia, se consigue que la piel del cerdo quede perfecta para comenzar a abrirlo. El último paso del día es colgarlo para poder extraer con facilidad la manteca y las tripas que servirán posteriormente y tras un buen lavado para la elaboración de los chorizos. Un pedazo de carne se llevará al veterinario para que confirme que el cerdo está sano y que es apto para el consumo. Finaliza así el primer día de la matanza tradicional, aunque no el primero para Marifé, ya que este es el cuarto cerdo que mata esta temporada, algo que lleva haciendo desde hace más de 25 años. Por delante restan dos días completos de matanza, en los que también será necesaria la colaboración de familiares y amigos para repartir bien el trabajo. Madre de mi vida, de verdad. Los nacidos enolleros de tera que estéis fuera del pueblo no sabéis lo que os estáis perdiendo. Sobre todo por nuestra cerca de Marifé. Pero para eso estamos nosotros, para enseñaros lo que se sigue haciendo en vuestras localidades. Qué caray, me ha puesto la corbata que alguno al olor del chamuscado del cerdo, Blanca Fraile decide regresar. Si por ellos fuera, no crees Miguel Castañeda que nunca hubieran abandonado su pueblo natal, porque no solo de cerdo vive el hombre. Te entiendo, te entiendo Blanca Fraile. Hay otro cerdo con una ranura aquí arriba, por aquí, que si está vacío, mal vamos. Y si te das cuenta, nuestra vida gira alrededor de un cerdo y esto, y esto suena muy mal. ¿Te sonaría mejor si te digo que a cada cerdo le llega a su San Martín como a los de Marifé? Pues volvamos a ver cómo va la matanza de esta veterana matarife. Hoy ya está todo hecho. Hoy ya está todo hecho. Y mañana, ¿qué es mañana? Mañana, mañana se deshace el cerdo. Se deshace, que es que se despieza. Se despieza todo, se pica la carne, se meten los tocinos en sal, se meten los jamones, se arreglan los chorizos, la carne. La carne de chorizo. Sí, y al otro día se hace. Y se deja reposar para el día siguiente. Se deja reposar un día, para el día siguiente, 24 horas. Y al día siguiente, una vez que han pasado esas 24 horas, esa carne... La empuchamos ya. La empiezan a hacer los chorizos. Los chorizos con la tripa. Y luego queda este resultado, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen que estar los chorizos colgados, curándose, para que los podamos comer? Estos. El gordo, tres meses. Hasta marzo, puedes comer en febrero, pero no te da sabor. Según va pasando el tiempo, te va cogiendo. Y todo esto que vemos aquí no es de un solo cerdo, ¿no? Son cuatro. Cuatro cerdos. Más grandes que este que mata. Marife es una mujer especial que le encanta y disfruta la vida en el campo. Ella nos cuenta por qué prefiere la matanza tradicional. Porque yo sé lo que mato. Y ellos no saben lo que van a comer. Yo sí sé lo que voy a comer. Con su declaración nos quedamos y arrimados a la lumbre para degustar un poco de cerdo. Dicho de otra manera, Marife, la carne en calceta, para quien la meta, que dicen en mi pueblo. Y oye, Blanca Fraile, ¿no empiezas a salivar de forma incontrolada al ver esas ristras de chorizo colgadas? Solo a salivar, Miguel Castañeda, aunque tu micrófono no recoja los sonidos que hacen tus tripas, a mí me estás dando una verdadera serenata. Pues te diré que en mi reloj biológico no falla si escuchas el rugir de mis entrañas. Es que hemos llegado al final del programa. Hay mejores maneras de decirlo, Miguel Castañeda. Podías preguntar discretamente desde... ¿Saben en qué se diferencia Dios y el diablo? Una vez más, Rasputina, tienes toda la razón. Clases de urbanidad llamaban antes a tus recomendaciones. Atención al día global que voy a hacer la pregunta de rigor. Dense todos por despedidos. Blanca Fraile, ¿en qué se diferencian Dios y el diablo? Pues ¿en qué se van a diferenciar? ¿Qué al diablo le gustan las cosas malas? Y adiós. Adiós muy buenas. Ah, por cierto, yo me voy a tomar un poquito de ese chorizo que hemos visto, a ver si hago la digestión bien después echadito en la esplanada de la Virgen del Camino, por si me encuentro algún halcón. Ahora les cuento por qué. Aquí el orden de vuelo es según llega, así, como la carnicería. Hay que respetarlo. Cuando llegas, pues los que hay adelante vuelan primero. Ah, mira, Fran, has visto lo que hago, ¿no? Pues ahora te voy a enseñar una obra en la que estoy involucrado, que llevo tres años haciéndola, y que yo creo que te va a gustar. ¿Quieres que te la enseñe? La vemos. Yo no puedo hacer espera para el médico, viendo el correo electrónico. Si sabes manejarlo, sí. Hoy hasta las madres y las abuelas vamos a la escuela. Hoy no les importa mucho a los niños venir a la escuela, porque los veo demasiado contentos. Bueno, están contentísimos y están deseando que llegue este día, porque ya desde el viernes lo saben. Este día es todo. Gracias por ver el video.